Poder, eh, dar a mi vida una metamorfosis en todos los aspectos, musicalmente, vocalmente, imagen, porque fueron también ocho años con el pelo de los colores, con una imagen muy barroca. Y ahora, una mañana me levanté y me dió en la especie y ya no me encontré y ahí empecé a preocuparme. Se preocupó tanto que creó una nueva Mónica y una producción en la que el tema principal refleja lo que ella piensa de la vida. Es una crítica, una crítica a la discriminación en todos los aspectos. Creo que es una vergüenza que estemos en el siglo XXI y que todavía haya tanta discriminación. Y es muy grande lo que abarca. ¿Fuiste censurada en México por la letra de esta canción? Es muy curioso cómo de un granito de arena se fue un desierto. Porque solamente había una estación de radio, había porque ya no es así, que en primer lugar no entendía muy bien el mensaje de la canción, la veía un poco escandalosa, y decidió no apoyarla. El escándalo mayormente se generó por la presencia de una palabra que en América Latina se considera obscena. Es una palabra que yo en mi país la decimos como de repente, mamá, ¿sabes qué? Me voy a comprar un bocadillo a la vuelta de la esquina. Es referente a lo que es la p*** realidad. ¿Qué representan las diferentes personas en el video, la escena de la mamá, de los homosexuales? ¿Qué significan? Es una crítica narrada a través de una mujer, la mujer de hoy, una mujer libre, autosuficiente, que critica duramente lo que es la discriminación. Esa discriminación que todavía nos rodea hoy, ¿no? Todo tipo de discriminación. Y parece que ese gigante de la ópera, Luciano Pavarotti, se ha enamorado de ese liberal estilo que caracteriza a Naranjo, ya que hace unos días la invitó a que compartiera el escenario con él. Increíble. Ha sido lo mejor que he hecho a lo largo de estos casi diez años en el mundo de la música. Compartí un escenario con él, y he estado una semana con él, de arriba para abajo, ensayando Años Day, que fue la canción que yo interpreté con él, en su canción preferida. Pero ni esta importante presentación ha desviado la atención de la controversia que ha generado este tema musical, con fuertes escenas de mujeres y hombres besándose. Pues lo único que siempre he dicho es que yo no alimento lo que no existe. Como no existe, no lo alimento.